Es el viento que te habla, que acaricia tu corazón. Es el viento que te pesa, es el viento que soy yo. Si no estoy junto a ti, pero crees sentir que acaricia en tus manos. Si no estoy junto a ti, pero crees sentir que alguien besa tus labios. Si tú escuchas mi voz, mil palabras de amor y no estoy a tu lado. No te asustes mi amor, te lo voy a explicar, no te asustes mi amor. Es el viento que te habla, que acaricia tu corazón. Es el viento que te pesa, es el viento que soy yo. Si no estoy junto a ti, pero crees sentir el calor de unos brazos. Si no estoy junto a ti, pero crees sentir lo que sientes amando. Si tú alguna vez te despiertas y ves que alguien vela a tu lado. No te asustes mi amor, te lo voy a explicar, no te asustes mi amor. Es el viento que te pesa, es el viento que soy yo. Es el viento que te pesa, es el viento que soy yo. No te asustes mi amor, te lo voy a explicar, no te asustes mi amor. No te asustes mi amor, me the asustes mi amor. Lo voy a explicar, no te asustes mi amor.